Mal. Muy mal. Pero ella se esfuerza todo el tiempo porque no se le nota. Oye, esto está delicioso. ¿Cómo que se llama esta carne? ¿Cómo me dijiste? ¿Sugadera? ¿No? ¿Qué dije entonces? Suadero, suadero. Ah, suadero, delicioso. ¿Qué tengo? Acá un poquitito. Oye, gracias. No es fácil comer tacos sin ensuciarse. No, ya veo. Es un arte ancestral. Que requiere de toda una técnica que pronto la va a dominar. Los grandes maestros ni siquiera usan las dos manos. Solamente utilizan una así, la otra agarra en su refresco y ahí les va, ¿no? Yo he tenido que aprender tantas cosas últimamente. ¿Y ahora? Usted aprende rápido. Encontré un trabajo muy rápido. Ese trabajo que me dio Rafael no me lo dio por muy inteligente, no creas. No me hables de ese tipo que me da mucho coraje. Me da gastritis. No, y a mí más. Mira qué rápido, encontró el trabajo. Pero ahora tengo que buscarme otro. Y el problema es que yo no sé hacer nada. Otra vez con lo mismo. Yo no sé por qué le gusta menospreciarse tanto. Si usted es una mujer muy inteligente. Gracias. Si alguna cosa se me ocurre algo. ¿Qué? ¿Qué se te ocurre? Estoy hablando en serio, ¿eh? ¿No le gustaría distribuir a domicilio los productos que ofrecemos? Todos los productos marítimos. Yo le presto mi camioneta, claro, cuando me la entregue. Y usted ofrece la mercancía allá con los ricachones, ¿no? Con los amigos que tiene de su barrio, así todo popó. ¿No cree? ¿Cómo le queda loco? O sea, ella no sabe hacer nada. Está trabajando de secretaria. O sea, o sea, digo, bueno, mínimo ella está luchando por nosotras, no como mi papá. O sea, me corro. Pero no has hablado con él, ¿no? De seguro tiene una explicación para todo esto. Claro. ¿Tú cómo estás? O sea, perdí mi coche y odio esta casa. Es un... Es un... Majo, Majo. Perdón, no formule bien la pregunta. Más bien es... ¿Cómo te sientes? Ah, ah... Mal, mal. Me siento mal, me siento confundida. O sea, hay veces que odio a mi papá y lo quiero ahorcar con todas mis fuerzas. Y luego hay otras veces que solo lo quiero ver y abrazar y lo extraño. Y entonces, no sé, quiero verlo. ¿Sabes? No quiero hablar con él. Quiero saber si tiene que comer, si tiene dónde dormir. Sí, sí, sí. Él está bien. Conociéndolo se las arreglan muy bien solo. Tranquila. O sea... ¿Tú ya me perdonaste? O sea, tú y yo seguimos siendo novios. Ay, porque es que te juro que si me cortas después de este abrazo, son mil. ¿Me vas a dar un tour por tu casa, baby, boo? ¡Sí! En realidad, no hay mucho que ver, te juro. Lo que ves es lo que hay. O sea, acá hay unas flores que Trini odia. Son artificiales. Claro, no lo dudo. Las tienes que ver, pero son lindas. He aprendido a quererlas. Yo hago como que las riego todos los días.